Para la gente de Twitch, hola, ¿cómo están? Arrancamos otra vez, arrancamos otra vez. Arrancamos otra vez, para Twitch. Muy buenas a todos, ¿cómo están? ¿Alguien se está riendo acá? No, 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 vi algo raro ahí. Hola gente de Twitch, estamos iniciando una transmisión más, una edición más. Ya arrancamos en YouTube, estamos por YouTube y por Twitch. Para la gente de Twitch, había sido nunca arrancamos. Dijimos, fecha 6, lluvia de goles, acá habla Franco Ramírez, ahí está Darío Cáceres. Disculpen, gente, bueno, perdón, perdón. Cosa que pasa. Pero en YouTube sí ya arrancamos. Bien, fecha 6, como dice la descripción del título de hoy. Fecha 6, goles y más goles. Darío recién dijo lluvia de goles porque tuvimos un fin de semana. Como el clima. Como el clima. Para el orto. 37 dijimos. 37 goles o 38. 37, 37. Y uno de penal. Uno solo de penal, papá. La intermedia, ¿qué es primera? Premier League, intermedia, papá. El partido de Rubio Ñuco el 24 de septiembre, no, no se compara con nada. Lo más emocionante que vi en los últimos, qué sé yo, últimos seis meses. ¿En cuánto partido? Tremendo. Para vos ese, sí, para mí también ese fue el partido de la fecha. Fíjate que en la transmisión estaban boludando con el tema de la cantidad de goles, pero lo decían así en Joda, a ver, ¿qué tal si íbamos a 10? Y casi se llega a 10, viejo. Sí. Estuvieron a uno de llegar a 10 goles. Igual cifra que el de 2 de mayo y Recoleta. Terminó en 7.3. ¿Sabes qué? Quiero ir mostrando ya algo acá, pero no estoy pudiendo porque se queda en... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Quiero ir mostrando... ¿Qué se hace cuando el tiempo es así, con nublado, lloviz, nada? ¿Vos sabés que a mí... Para mí no hay otra cosa que... ¿Cuál fue el primer partido? De la... ¿De esta fecha? ¿De lo que fue la fecha? Claro, el de colegiales con Martín Ledesma, el 3-0. ¿Colegiales o Recoleta 2 de mayo? No. Bueno, en fin. No sé cuál estaba haciendo zapping para ir... No, 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 o sea, los dos al mismo tiempo. Exacto, exacto. Una de dos estaba viendo... Creo que la divisional nos cagó un poquito a nosotros ahí. Los que miramos seguido, obviamente. Que nos pongan dos partidos a la misma hora todos los días. O sea, todos los fines de semana es... A mí lo único que no me gusta... O sea, para cerrar lo que quería decir nada más. Este colegiales Martín Ledesma, Recoleta 2 de mayo, se jugó en la mañana y lluvía. Yo dije, ¿será que van a jugar? Y papá, las canchas están ahí. Aunque Recoleta jugó, no estaba bien la cancha. Sí, la cancha no estuvo ahí. Pero sí, realmente se jugó igual. Se cumplió la fecha al 100%. Yo pensé que uno o dos partidos por lo menos se iban a posponer. Sí, había pintado. El de San Lorenzo pintaba que podía ser suspendido. Pero al final se terminó jugando. Al comienzo del partido como que era una llovinita leve. Pero al final se largó a llover fuerte. ¿Qué se prestaba para acostarse y mirar? Sí, mientras quiero convocar al gran Josep. Porque quiero mostrar algo acá y no puedo. Se prestaba para ver fútbol el fin de semana. Bueno, lo que mencionamos hace rato cuando ya sí arrancamos la transmisión en YouTube. Que hoy vamos a tener un invitado. César Castro, jugador lateral izquierdo. Muy buen partido de 2 de mayo. Hizo un gol. Hizo un gol. Y vamos a tenerlo hoy acá. Finalmente tuvo un imprevisto. Se superentiende. Así que mandamos un saludo a César. Muchas gracias por contestarnos. Iba a estar hoy en el programa. Y al final no pudo. Así que en representación del gallo norteño. Así que le agradecemos. Incluso dijo que quería la próxima estar acá. Acá mismo. Físicamente con nosotros en el estudio. Así que súper bienvenido va a estar. Lo que sí, el viático no financiamos nosotros. No, no, no. No, no. 2 de mayo. Bueno, arrancamos directo la fecha. 7 a 3. A ver, a ver, a ver, a ver. El tema es que yo si le doy acá. No muestra, no muestra, ¿no? No. Eso es lo que yo quiero hacer. Bueno, mientras seguimos hablando nosotros. Que sigan hablando los boludos. Atlético Colegiales arrancaba a jugar versus Martín Ledesma. Versus Martín Ledesma. En su cancha. 3-0. Primer tiempo termina 1-0. Y yo creo que supo manejar bien el partido Martín Ledesma. Con inteligencia. Sí, porque no le dio la pelota a Colegiales, pero es como que empezó a jugar con la necesidad, obviamente, de empatar y de incluso ganar Colegiales. Y me parece que hizo un partido inteligente Martín Ledesma. Hasta que llegó incluso el 2-0 y ahí lo liquidó. El 2-0 vino en un momento en el cual, y por ahí Colegiales, empezó a animarse. Tuvo algunas que otras situaciones. Pero bueno, llegó el segundo y el mazazo. El mazazo fue ese. Después el tercero y el partido se planchó ahí. En el tercero. Ya a los noventa y tantos, hace el 3-0 Martín Ledesma. Pero como te mencionaba, Colegiales, creo que encuentra el gol Martín Ledesma en el primer tiempo. Y ya en el segundo tiempo sale por ahí a ver qué proponía Colegiales. A defenderse con el balón. Sí, exacto. A defenderse con el balón. Pero como te dije, al comienzo del segundo tiempo, como que se animó un poquito más Colegiales. Cosa que no lo hizo en el primer tiempo y llegó el segundo de Martín Ledesma. Acá nos banca José. Mira, quiero mostrar obviamente los resultados. Y se queda pegado ahí la carpetiña. ¿Qué haríamos sin José? Yo sé, puedo hacer. Es como que queda ahí, pero no... Ahí puede ser. ¿Qué está sonando en el fondo? El fondo está sonando... Karina, creo. ¿El ratuoso? Sí. Se están intentando hackear. Gracias. Y ese que dice fotos, no, no es. Salud. Gracias. 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 Bueno, bueno, seguimos, seguimos Bueno, oficialmente ahora sí vamos con todo Bueno, hablábamos de colegiales Se fue el entrenador Se fue, se cayó, se fue Ahora asume La araña de Nis Que hace dos fechas estaba dirigiendo a Carapehuá Empieza la rotación de entrenadores en la categoría Habíamos hecho el recuento 10 entrenadores En total, en seis fechas Aterama creo que colaboró con dos o tres Dos Arrancó con Bataglia Sin contar interinos Claro, sin contar interinos Interino porque fue solo uno al interino Y Se fue Bataglia y se fue Eumelio Palacios Se fueron en este caso Para nombrar bien el verbo Y Y por ahora eso Hay que ver hasta cuándo dura Bueno, diez entrenadores El señor Aldo Jara De Aterama Independiente Independiente Eso fue Kike Landaida Que tenía Para mí tenía un equipazo Pero no le respondió el equipo Y después ¿Quién otro más? Martínez Colegiales ahora es el primero Y eso que Colegiales Sí, bueno Colegiales venía de perder Con Sol de América Tampoco es que está muy Aparte lo apremia los promedios también Le ganó a 3 de febrero Habíamos hablado 1 a 0 De ese partido O sea, resonante Porque 3 de febrero Venía Bien Después Sí, perdió con Independiente Perdió con San Lorenzo Arrancó Empatando con Atgara Después de cinco fechas Entonces Colegiales Se queda sin DT Colegiales Se quedó Pero rápidamente Ya consiguió uno nuevo ¿Cómo pasan Claro, claro En los equipos de la categoría Que Echan a un entrenador Y Dos, tres horas después Ya presentan a nuevo Ya tienen todo arreglado Y del otro lado Para ir con la fecha Martín Ledesma Que Venía también de perder Con Carapegua 1 a 0 Ese partido no se jugó En la cancha Carapegua todavía no estaba jugando En su cancha Bueno Después podemos hablar de eso A partir de la octava fecha Dijeron Ahora Primero de la sexta Y ahora pasó a la octava Martín Ledesma Bien Ahora está A ver Tengo por acá Lástima no puedo ir mostrando Pero Tenemos A ver La clasificación Para ir cerrando Colegiales Y Martín Ledesma Colegiales Coco Colegiales El de la cancha Colegiales Viejo Martín Ledesma Puesto 12 Con 7 puntos Con 7 puntos Y colegiales Que cierra En la clasificación En el puesto 14 16 equipos Con 4 unidades 2 derrotas No 4 derrotas 1 victoria Para Martín Ledesma Son 3 derrotas 2 victorias Y yo creo que Martín Ledesma Puede tomar fuerza De esto Y a partir de acá Empezar a A levantar A levantar En la próxima fecha Tenemos Para colegiales Tengo acá 7 7 2 de mayo Tiene que visitarlo Esto se va a jugar En el río Para Pití Lindo 2 de mayo Desafío para colegiales Obviamente Sabes que también fue una fecha Donde le costó A los locales Sabes también Que me di cuenta En esta fecha Que Por ejemplo En el partido De Revenu En el de casi todos Uno hace un gol Y al minuto A los 2 minutos El rival También La reacción inmediata Sacando este primer partido De Claro Exacto En esta no Justo en esta primera fecha No Pero Me di cuenta de eso Por ejemplo Pasamos ya directamente A Este partido Creo que fue Sí El partido con más goles Sí 10 goles Entre Recoleta Y Esportivo 2 de mayo Habíamos hablado En la fecha 4 Con Claudio Garay Le habíamos hablado En el partido Que le ganaron A Sol de América Si les venía bien La pista y demás Entonces entendemos que Claro De alguna forma Bien lo dijo Garay Que no necesariamente Sí Lo puede sacar ventajas Pero es uno De muchos otros factores Porque acá al final Esportivo También En ese partido Exacto Cierto Hubo una expulsión En el lado de 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 Sol de América García Guerreño Experimentado Por cierto 7-3 3-0 Por momentos 3-2 Después En el 3-2 Pintaba para partidazos Es que así terminó El primer tiempo Sí Bueno ahí está 3-2 Ahí era un partidazo Ya había 5 goles Pero inmediatamente Arranca el segundo tiempo 2 de mayo Dice no Yo vine acá A llevar los 3 puntos 49 O sea 4 minutos Y ya entra el El cuarto El cuarto gol Y creo que a partir de ahí Cada llegada era gol Sí Mira te quiero comentar algo Dato random El primer gol de 2 de mayo Golazo De Llano Jesús Llano Jesús Llano es un jugador Que el pase le pertenece A Guarani Jesús Llano tiene 20 años Más o menos Creo que es del 2001 Él es de San Ignacio Misiones Donde yo me crié Dato random Su hermano Iván Llano También intentó Hacerse Del mundo deportivo En el fútbol Jugadorazo era el hermano Y es más Cuando hizo el gol Dije Este es Iván Llano Este era mi No fue mi compañero Su hermano mayor Pero sí Llegamos a jugar En intercolegiales Y demás Nos pasaba por encima El hermano Un crack total Ya tenía un estado Final No era justo Que él juegue Intercolegial Él era un man Así con las piernas Y nosotros Eramos hasta ahora Yo soy así Bueno entonces Cuando lo veo Dije Este es Iván Llano Había sido Estuve mirando Es el hermano Que ya se está haciendo camino Golazo Está viviendo Obviamente Me imagino En Pedro Juan Caballero Claro Así que Haciéndose Camino Minutos En 2 de mayo Un golazo De San Ignacio Para el mundo Así que Todo el éxito Del mundo Desde acá De mi parte Para Llano Que la siga rompiendo Para el coterráneo Sí No crack Representando muy bien A San Ignacio Bien Eso fue un paréntesis Ahora sí Yo tengo a Omar Molinas Que dejó tabacitos arriba Hubo Omar Molinas Que también intentó ahí El otro lado ¿Cómo lo viste a tu ¿Cómo? Tocayo es cuando es nombre Sí ¿Y cuando es apellido? Acá ser es de 2 de mayo Que la rompió toda No sé Bueno A tu primo A tu pariente Sí ¿Cómo lo viste? No Jue abrazo Jue abrazo Es de los delanteros Más interesantes Que tenemos actualmente En la categoría Y que Obviamente Sin dudar Si sigue por este camino No nos va a durar mucho En la categoría Porque Se sabe mover Y tiene buena definición Cuando Es muy fácil Hablar La parte de un equipo De un sistema O de los jugadores Cuando Se gana 7 a 3 Claro Pero Este Cáceres De 2 de mayo Para mí Es top 5 De los mejores jugadores De la categoría Claro Actualmente sí Sí Obvio Pasa que también Ya mostró Cositas similares El año pasado En San Lorenzo Ya tenía Ya mostraba Ese tipo de De carácteres Ese tipo de movimientos En un equipo Mucho más En forma Y con mejor funcionamiento Hoy tenemos En la clasificación Bueno Partidazo 2 de mayo Versus Colegiales Ah Que yo pensé Que 2 de mayo Recoleta Terminaba por eso No Recoleta Recoleta Para la pro No Este partido Partidazo 2 de mayo No El que fue Contra Recoleta Lleva los 3 puntos A Pedro Juan 2 de mayo Y hoy por hoy 2 de mayo Segunda ubicación 2 de mayo Arrancó perdiendo Contra Fernando del Amor Y a partir de ahí Dije Bueno Listo Nunca más Arrancó La fe El torneo Esto va a estar complicado Pero yo tengo lo mío Ganaron Después creo que empatan Y después victoria Victoria Tercera victoria Lilo Cuarto partido En estas fechas No Cinco partidos en estas fechas Sin perder Muy bien 2 de mayo Qué lindo volver a verlo A 2 de mayo En primera Claro Es muy lindo Por la gente Mete mucha gente Últimamente también El año pasado El equipo Era medio discreto De hecho Se terminó por salvar Ahí en las últimas fechas Este año Tiene que hacer un campañón Para salvarse viejo Ahí está Eso es lo que hablábamos Porque nosotros Estamos hablando De la tabla de posiciones Pero hay otra tabla Que marca el descenso Sí El de los promedios Si ese Es el quilombo De hecho persona viejo Vamos a averiguar bien Lo siguiente Si por ahí alguien En el chat Lo sabe Mejor que nosotros Perfecto Que tire esa data Porque acá estamos todos Para hablar de la categoría Para ayudarnos Para entender Eso hablábamos en la previa Con Darío Fernando de la Mora Y 2 de mayo Hoy día comparten posición Segundo y tercero Respectivamente Pero hay otra tabla O sea En la tabla de puntos Hoy 2 de mayo Está segundo Supongamos que termina esto ¿Qué es lo que va a pasar? Porque 2 de mayo En la otra tabla No clasifica Ni a palos Para Pero la otra tabla Solamente define los descensos Después Si vos está arriba No importa Sol de América está primero Creo en la tabla de promedios No le suman O sea Los promedios definen El descenso Solo el descenso Pero 2 de mayo Sigue pegando el descenso En teoría Te estaría perdiendo la categoría Claro Pero en la otra Está segundo Está ascendiendo Incluso por diferencia de goles 2 de mayo tiene más 8 Y Fernando tiene más 7 O sea Pero pasa que Pasa que este año Se cambió la metodología De Es por enfrentamientos Ya no es por diferencia de gol O bueno De hecho que la diferencia de gol Tampoco Porque Quedaban dos equipos Con la misma cantidad de puntos Y directo Partido extra hermano Ya está Mata mata Y Pero este año no es así Este año no Lo primero que se va a ver Es El resultado entre ellos Yo creo que es Para evitar eso Para evitar el partido extra Es Primero El resultado entre ellos Que de momento Como se jugó una sola fecha Pasa Fernando Porque Fernando ganó Claro 1 a 0 Justamente en la primera fecha Claro Supongamos Ok Ponele Termina el torneo hoy Entonces Va La gente La divisional Ve Claro Fernando Lamora ganó El primero Ganó El único enfrentamiento Entonces Subo Fernando Por eso Por esa regla Y al revés Se jugaron Y primero ganó Fernando Y después ganó dos de mayo Ganó dos de mayo Y terminaron así Ahí sí entra la diferencia de gol Claro A partir de ahí Entonces Sería bueno bien Informarnos Y ver qué pasa Si es que a la par Sería muy difícil obviamente Pero dos de mayo Termine con ese promedio Para Para A eso quiero ir Ponele En un hipotético caso Que Digamos Termina Fernando Lamora No haya tenido Trece puntos Tiene doce Ponele Ponele Tiene doce Ah ok Sabolillo está llevando Incluso a otro escenario A otro Te estoy llevando al escenario Que te quiero explicar Ponele que tiene doce Entonces Puntero Santani Sube como campeón Segundo Con trece Dos de mayo Dos de mayo En teoría Tendría que subir Por puntos Claro Pero Pero qué pasa En la tabla de promedio Se está decimo cuarto Y como desciende en tres Sexto Decimo quinto Decimo cuarto O sea Estaría En zona de ascenso Y en zona de descenso A la misma vez O sea Habría que averiguar bien Yo estoy sincero No Estoy interiorizado En ese Porque nunca Nunca uno piensa En ese escenario Nunca Sería bueno De igual forma Vamos a hacer esa Vamos a averiguar bien eso Porque Es un escenario Un tanto Ilógico Y un tanto Inédito Claro Pero que hoy Por ejemplo Se está dando Se está dando Claro Y que Porque También Porque Ponerle Levante un poquito 12 de octubre Divide de manera distinta Y se podría estar Y a la par Yendo Subiendo los promedios ¿Entendés? Bueno Vamos a resolver eso Bien Dos de mayo Excelente victoria Que se lleva Pedro Juan En la próxima fecha Debe ser la victoria Más multada De dos de mayo En la categoría ¿Sí? Sí Siete goles Siete Uf Dos de mayo Va a enfrentar a Santaní Choque de punteros O sea Santaní es puntero Pero Puntero y escolta Para, para, para No, no Esa es la octava Perdón, perdón Miré muy mal La séptima La séptima La séptima Son tres colegiales Que lo hablamos recién Cierto Dos de mayo Colegiales Y Recoleta va a enfrentar a Doce de octubre Doce de octubre Doce de octubre Sí Obviamente Y que hoy El nueve El tanque Tu fetiche Ah, diece Es muy crack Es que diece O sea, lo que a mí me gusta De diece Es que No va a ser el más atlético El más potente Pero es un nueve Claro Que donde está Es el nueve de ascenso Viejo Es, ahí está El nueve de ascenso El nueve de ascenso El que te El que le necesita Porque te haga gol Sí Nada más Vos no necesitabas Que corra No necesita Que meta Nada Aguantar y meter gol Esa es la función Sí Es el típico nueve de ascenso Vuelve a ganar Independiente Con esto Se ubica en la novena posición Con ocho puntos Ahí hay un Cuádruple empate Mirá ¿Sabes quién apareció también En este partido? Jorjito Rojas Jorjito Yo esperó muchísimo De él Hasta ahora no había aparecido Y A ver si este gol Por lo menos Lo Lo levanta anímicamente También Y comienza a aparecer Porque es un jugador Interesante Para lo que es la intermedia Es jugar top viejo Sí Por trayectoria Y porque tiene todavía La edad Para incluso jugar En primera división Y la La jerarquía incluso La categoría Todo tiene Para seguir jugando En primera Ya pasamos Dos de mayo Pero igual Acá me escribe César Castro Dice Mandar un saludo A Pedro Sosa Jesús Llano De quien estuvimos hablando César No sé Si escuchaste Araujo también Dicen Están mirando Recién hablamos De Jesús Llano Que es de San Ignacio Eso lo dije Es un golazo Y después ¿Quién es ese? Y dije Papá San Ignacio Obviamente que sí Así que bien Jesús Llano En algún momento Va a fichar ahí Por el Real Madrid Algún Sí, sí, sí Le va a dejar Una buena plata Creo que hizo Hizo fútbol Capitán El club capitán De San Ignacio Así que Bien Llano Representando a Misiones Estábamos hablando De Saludos a los chicos De 2 de mayo Muchos seguidores Fervientes Están apoyando Este año A 2 de mayo Ojalá que puedan Ahí pelearle arriba De hecho lo están haciendo Van a pelear Ambos frentes Sí, cierto No van a pelear Ambos frentes Sí Porque Estando ahí arriba En la tabla Y en los promedios Inevitablemente Para subir Con ese promedio Es complicado O sea ¿Por qué perdés Un partido ahí? Vos sabés que yo Disculpen gente Que estemos mucho Con 2 de mayo Pero vos sabés que yo A 2 de mayo Siento Que la tienen por ahí Un poco más difícil Porque ellos viven A 700 kilómetros Hay muchos viajes Hay muchos viajes Eso sí Eso cuesta mucho Porque vos decís Bueno En la siguiente fecha Aún decir No sé A Tira Tiene que enfrentarse A 2 de mayo Pero es una fecha La que va a viajar Tantos kilómetros Después está todo Muy centralizado Santanide Por ahí también Pastoreo Y sí Pero es como Más a mano Igualmente Tampoco es que te toque Seguido Por eso te menciono En cambio Para 2 de mayo Es salir Prácticamente Hoy acá en casa Pero la próxima Viajamos 700 kilómetros Y después tenemos que voler Son casi 1500 kilómetros Cada 2 fechas Habrá que preguntar A los chicos Cómo hacen para Hay que ver cómo influye eso Por ahí se me vienen Algunos fantasmas ¿Te acordás De aquel accidente Que hubo también? No hablamos de eso Sí, no Sí, sí Me vino ahí Sí, sí No, no Nada que ver Nada que ver Nos fuimos todos Saludos a los chicos 2 de mayo Y cerramos entonces Independiente Aterá Que no pudo aprovechar El gran empate Que sacó la fecha pasada Ahora perdió con Independiente Y bien por Independiente Que se mete otra vez En la pelea Está otra vez ahí En mitad de tabla Un poquito para arriba Carapehuá 12 de octubre 3-0 para Carapehuá ¿Cómo viste eso Darío? Y bueno No hay mucho para decir 12 de octubre Tiene muchas falencias Un solo empate 12 de octubre Hasta el momento Pero Como te había dicho Aquel primer programa Que hicimos Le va a costar mucho Porque tiene mucho piberío Y en la intermedia Se desmembró Completamente el equipo Es el reflejo En la cancha Claro Pero en parte Eso pasa en todos lados O sea Un equipo baja Y dos Se rajan Se van En parte también Porque el club Tiene sus Sus quilombos económicos O sea Pero Pero el tema De comenzar un campeonato Con mucho piberío Es Muy arriesgado Sobre todo En las Segundas divisiones Por ejemplo En la primera vez Por ejemplo Y Este año por ejemplo Yo observo que hay mucho Mucho piberío En todos Casi todos los equipos En la primera vez Entiendo lo que decís Y es mucho más parejo Exacto A eso mismo iba Por el caso Vamos un poquito de primera vez El caso de River Que comenzó mal Y en teoría vos decís Bueno Parece que River Pinta para bajar a la C No Pero que pasa Se recuperó River Porque Porque hay El resto de los equipos También son Gente Que Ronda la La edad De ellos Si Jugadores que se están Fogueando Vienen préstamo A otros equipos Necesitan rodaje Préstamo O de por el jugador Que ya No le hicieron Terminan su año En reserva Y no le hacen contrato Entonces se empieza a buscar En el ascenso Me parece genial Y Hay Cada vez Hay mucho más piberío En la B Y en la intermedia Va pasado Va pasando Para mí Esta intermedia Tiene Está equilibrada Exacto Hay mezcla de experiencia Y juventud En parte por La regla del sub-19 Si Pero de igual forma Yo creo que En todos los equipos Encontrás referentes Si Y vos mirás la tabla Y en Santaní En 2 de mayo En Fernando En Sol Recoleta Rubiñú Pastoreo O sea Vos ves jugadores Experimentados O sea Que te marcan la cancha En todos los equipos Y sigo Puedo decir al final Todos Por ahí justo Hasta Martín Le desman El arco Hermosilla Ex Olimpia Experiencia popular 24 de septiembre Que lo habíamos hablado Entrenador Incluso con mucha experiencia En primera Alizoso La linda Gloria En Olimpia O sea Y del otro lado Carapehuá Que venía irregular Ganó Después creo que empató Perdió Debe ser de los equipos Que siempre está así Un día gana El otro pierda Que hasta ahora no está pudiendo jugar En su cancha Claro En parte por eso Este partido se jugó en Ita En Ita En la cancha de Olimpia En el presbítero Gamarra ¿Esa es la cancha Que mejor le queda Carapehuá? No La verdad que no Le queda un poquito más cerquita La de Iteño Pero hay que ver Cómo está la de Iteño Aparte Y Iteño Y Iteño viene bien En su categoría No solo eso Sino que Yo creo que Va más por un tema De la entrada A la cancha ¿Viste? La cancha de Iteño Queda tipo En una curva Así Y para Para entrar Es medio Un poquito De quilombo Te genera para entrar La Olimpia Sin embargo Te das Un caminito ahí Tranquilo para entrar No tenés Ese quilombo Que tenés En Olimpia Ahí está En el otro En Iteño Y bien Carapehuá Que El primer tiempo 0-0 0-0 Entra Guerreño Y entra Lo que tenía que haber Entra para hacer Lo que tenía que hacer Y hablando de experiencia Otro Si bien no tiene La edad De poner la experiencia Tiene 29 años Está en la edad Está en la edad De plenitud ¿No? Sí Y te rinde viejo Pasado en los días ¿Cuánto tiempo Tuvo O sea En el partido Te hace un doblete O sea Para mí O sea No lo ganó Él Pero Es el goleador Del equipo Sí Después Creo que Siempre entra En vez del sub-19 Segunda victoria De Carapehuá En el campeonato Sí Buen partido Guerreño Entró Hizo lo que tenía que hacer Bien por Carapehuá ¿Qué le dice Carapehuá ahora? A ver Se fue Araña Denny Se asumió A bancarlo Me voy a olvidar Sí Fíjate Y bueno 12 de octubre Cuarta derrota Están seis fechas Para mí que es otro técnico Que debuta Gana En ese caso Juan Cáquelo La pucha Se me olvidó el nombre Lo que sí Me parece que es otro técnico Que debuta Gana Para este partido Sí Porque Araña Denny Se había ido hace poco Y agarró otro club Ok Bueno Y como mencionábamos Segunda victoria Carapehuá Venía regular Pero Esperemos que con esto Pueda repuntar Y 12 de octubre Dos puntos Dos empates Y cuatro derrotas Va a tener que Cada vez más difícil Pero la ventaja Que tiene Es que si gana Dos o tres partidos Se acomoda Claro Porque no tiene El promedio Exacto Porque no tiene El acumulativo Claro Divido Divido diferente A la mayoría Sí Una situación distinta Sí Que es lo que También hablamos De dos de mayo Que hoy puntero Pero también está ahí Divide por otras temporadas Tiene que seguir Con esta senda San Lorenzo Fernando de la Mora A ver No sé si por categoría Por nivel Para mí Uno de los dos partidos Más fuertes Con Por ahí Santaní Sol de América En cuanto a Lo que tienen los equipos Sí Claro Eso sí Los que De hecho que habíamos Hecho un top 5 De equipos Que peleaban Ascenso Iban a pelear El ascenso Claro Y se están matando Entre todos Está buenísimo San Lorenzo De local Qué fuerte es Fernando Viejo Sí Buen equipo Fernando de la Mora 2-1 Tiene a dos Cracks Al minuto Hace el gol Fernando de la Mora Y a partir de ahí Yo creo que Fue un lindo partido Sí Porque San Lorenzo Empezó a buscarla Necesitaba ganar Y A ver Quiero leer acá Gallardo Hace el empate Orlando Y Nuevamente Fernando se pone En ventaja Y termina 2-1 Partidazo Para mí Fernando Va a pelear Muy fuerte El ascenso Este año Está para pelear Con el equipo Que tiene Hay que ver Si no se les desmantela A mitad De temporada Porque suele pasar Cuando algunos Equipos Los que rinden Terminan No sé En En primera Quien está Con el tema El quilombo Lo prometí Está Cuari Y terminan Esos equipos Terminan reforzando Esos equipos Déjame te busco El dato Porque Suele pasar Que a mitad De temporada Se van Varios Algunos Pierden Piezas Claves No sé Roque Guachire Si va a durar En Fernando De la Mora Ah claro Porque hay un ¿Qué mes ese? Agosto Septiembre Es Cuando se abre En julio Ah ahora En julio ya Claro ¿Entendés? Es que Yo creo que Por ejemplo Creo que nos adelantamos El partido Después de decir eso De quien por ejemplo Se podría surtir De acá Pero yendo a esa pregunta Hay Clubes de primera Que se podrían surtir De acá Trinidense Ameliano Que tiene un entrenador Que le gusta mirar ascenso Que viene de esa Tecitura del ascenso ¿Entendés? Guaireña que siempre Que te saca Que te mira Y bueno Yo te saco este jugador Me va a servir a mí El Botellón García No Botellón García Crack Le mandamos un saludo Ya no está mirando Un pedo Bueno 2-1 Partidazo Gran victoria De Fernando de la Mora Creo que ahí queda Un poco Disgustado obviamente El rayadito Que Está en la décima posición Tiene equipo Para estar mucho más arriba Pero bueno San Lorenzo Así son los campeonatos De ascenso ¿Te armás? San Lorenzo Mucho empate Dos derrotas Dos empates Una victoria Ahora Perdió Así que sí Necesita Seguir peleando Y Fernando Que en el segundo partido No En el cuarto partido Creo que pierde El invicto Pero muy regular Tres victorias Un empate Hoy día Como mencionábamos Está ahí con Dos de mayo Peleando Primera victoria De visitante Creo ¿De? No ¿Fernando? No, segunda A Tira le ganó Creo de visitante Sí A Tira le ganó De visitante Sí Segunda victoria De visitante Pastoreo 3 de febrero El partido Que por ahí Se jugó esto En Campo Noel Conocido como Campo 9 Juguó bien nuestro amigo Cañizales Que lo remufamos No apareció Dos partidos Pero igual Nos debe todavía No, no, digamos eso Porque después nadie va a querer Venir al programa O sea, vamos a blanquearlo Porque Cañizales vino Sí Había hecho Dos goles La fecha anterior En esa fecha Lo llamamos Alto que dijo Sí, parce de una Hablábamos de todo un poco Nos contó que Que en Deportes Tolima Jugó con Villa Deportes Tolima era Sí, Tolima Lo tenía suplente a Villa Me confunde con Deportivo Pereira Ah, no Ese día jugó Boca con Deportivo Pereira Claro Y ahí Él nos cuenta que Sebastián Villa Era suplente de suya Era su categoría Era suplente de él Y jugaba En el onceno estaba Wilmar Barrios Y a partir de ahí No jugó Dos partidos Dos jugó Dos partidos Porque tuvo ahí La bendita Chikungunya Y en este partido Vuelve Y se destaca Sí Buen partido Es que le des crack Sí Y bueno Pastoreo 0-0 Con 3 de Febrero Se frenaron ahí Me gustaría que el entrenador Lo ponga de enganche 3 de Febrero Venía arrancando bien Ganó Ganó Y pierde dos partidos seguidos Ahora empata Ahora vuelve a empatar Y entró en ese bache En esa mala dinámica Sí Pero ahora creo que juega De local En teoría tendría que jugar De local La próxima fecha Te digo Estamos en fecha 6 Ah no dijimos Los de los demás Bien Arrancamos con San Lorenzo En la fecha 7 Que se va a enfrentar A San Lorenzo Tiene independiente Campo Grande Sí Rival difícil Entre ambos Buen partido Para mirar Independientes local Fernando de la Mora En la fecha 7 Va a tener A Rubio New Uff Partidazo Señores En el Emiliano Guessi Esto ya tenemos Programación Esto va a ser El sábado 13 de mayo A las 10 de la mañana Ambos partidos ¿Cómo rompe la bola Que sale la misma bola Viejo? Nosotros gente Nos acomodamos así Yo veo uno Darío ve el otro Cada tanto tratamos De pasar al otro Sí Pero es difícil así Porque si queremos hablar Comentar un poquito más Si queremos hablar de todos Es prácticamente Aparte algunas veces También la televisión Nos ayuda porque Viste Por lo menos Yo me acomodo Viendo repeticiones De noche Pero hay veces Que no lo pasan Pasan cualquier otro programa Menos Tengo que ser honesto Que esta fecha 7 Está buena Porque no hay ningún partido Como la fecha anterior Que esté por ejemplo Un viernes A las 2 de la tarde En cambio ahora es El viernes 12 de octubre Y Recoleta Independiente Y San Lorenzo Es después ya Del horario La bola 6 y cuarto Y 8 y media Genial Después tenemos Sábado y domingo Tenemos 4 partidos Fernando de la Mora Rubioñú 24 de septiembre De Carapehuá Esto es a las 10 Y el domingo También a las 10 Martín Ledesma Santaní 2 de mayo Colegiales Premier ¿Quién te conoce? Nosotros vamos a ver Intermedia Y el lunes Los partidos que quedan También son a las 6 de la tarde Y 8 O sea Esta fecha es genial Con los horarios de 10 Exacto Ahora La fecha 8 Por ejemplo Ya te vuelven a meter Un jueves A las 2 y media A Tierra con Sol Y Pastoreo Con Martín Ledesma Y lo que a mí me molesta Es que La empresa que tiene Los derechos de transmisión Tienen también Una aplicación móvil Y no lo incluyen ahí Yo puedo estar acá Como estoy sentado ahora Y tener ahí el celu Y sigo trabajando Y tengo acá los auriculares Voy escuchando en el partido Pero a la par Viendo también Y no sé Por qué no lo hacen Mira Casi dije Me voy a ir a la telefonía Mañana Y les voy a decir Che viejo Pónganse las pilas Pónganme Intermedia En celular viejo Es que ya está La infraestructura Ya está la plataforma Yo me imagino Que un man Tiene que agarrar Y sacar el cable Y conectarlo ahí Y ya está viejo Es tan difícil Debe ser Vamos viejo O sea Realmente sí Hay que ir agradeciendo También lo que se tiene Y lo que se valora Que toda la intermedia Está siendo transmitida Televisada Genial Pero Viejo Ya me estás poniendo Toda una programación Estás craneando Pónganme En el celu Hace tres años Que nos estás ofreciendo Eso de transmitir Ahora queremos más Ya No pero viejo Vámona Es sencillo Se entiende viejo Se entiende Claro Se entiende Claro Bien Tengo que hablar Del 5-4 Si no hablamos de eso Me voy a ir Pará Pará Y ahora se viene Robieriu El partido de la fecha Que para mí era Santa ni sol De hecho que Fue un gran partido Pero el partido De la fecha Me paro Aunque no se me vea un flag Me pongo de pie Aplaudo Ahí Qué partidazo Sí Qué partidazo Nos regaló Rubio New 24 de septiembre Y te dejo arrancar a vos Mientras yo voy poniendo Una musiquita acá Tremendo viejo No, no, no Partidazo Partidazo que pintaba desde el arranque Como un partidazo viejo Ah, para vos arrancaba partidazo desde el arranque Sí Para mí A mí el optimismo que tuve Tenían los relatores Y ya me hacía presagiar que iba a ser un buen partido Pero el final fue épico viejo Estaba para cualquiera el video Ah, sí Por ese lado, ¿no? Sí El final estaba para cualquiera Aparte hubo mucha gente también Para hacer un Sí Un lunes Sí, mucha gente Lunes 2 y 45 encima 2 y 45 Ya Amigo Mira, mira Sí, Marcos Bueno, para Dejo ahí la musiquita Subo un toque Bien Lo que te quería mencionar es Sí Bueno, ¿cómo se dio el partido? Vamos a ir hablando primero del partido 24 de septiembre ¿Se pone en ventaja? Se pone en ventaja Empata Rubioñú Sí Lo da vuelta en 3-1 O sea, se pone 2-1-24 Después 3-1 al tiro Ah, no, perdón, perdón, perdón Exacto, exacto, exacto Y es decir En el 3-1 No me entró la duda Tipo 3-1-24 Sí, eso quería decir Parece que acá termina el partido Pero Viejo Pará El 3-1 El golazo de Edson Edson Eso fue el Riveros 3-3 El 3-3 Es viejo Ese gol de tiro libre Gran 7 Era como para Tirar la cancha Porque Tenemos acá el minuto A ver, a ver Vamos a ir hablando bien De este partido En estos últimos minutos Que nos quedan A ver Vamos a ver acá El minuto Mel Garejo Hace el 1-0 A los 7 minutos El amigo Edson Riveros Empata Sí Se termina el primer tiempo 1-1 Hasta ahí Tranca Primer tiempo 1-1 ¿Quién diría que después Venían 7 goles más? Ya Uno Decide y ya Después hay un penal Vale Que Si bien no hay intención Porque se cae El jugador Para mí Le rebota primero En la parte del muslo Después en la mano Exacto Si bien no hay intencionalidad Ahí no se No se juzga la intención En la actualidad Se juzga que El jugador de 24 O sea Ese era el último hombre El defensor de Rubio Ñu Pasa que Es de esas Es de esas manos En donde En una cancha Te cobran Y en otra no O sea Es interpretación Del árbitro Si Te juro que es Interpretación Por eso te mencionaba O sea Que para mí Estuvo bien el penal ¿Sabes por qué? Porque el delantero De De Rubio Ñu Ya De 24 de septiembre Bueno estoy cambiando todo Ya era él Contra el arquero Y eso es una ocasión Manifiesta de gol No Ya no es un ataque Prometedor Ataque prometedor Es una situación En la que Hay futbolistas Hay una cantidad De determinados jugadores Y por ahí Puede ser un ataque Que lleve A una situación De gol En cambio La ocasión manifiesta De gol es Remate franco Directo al arco Manejar el balón O sea Tener dominio Entonces Eso fue lo que pasó O sea Si ese jugador No hubiese tocado Con la mano La pelota Lo dejaba servido Al de 24 Entonces Por eso es penal Bien Le Guizamón Cambia por gol Melgarejo Hace el doblete Bien Melgarejo 3-1 Ahí parecía Que el partido Se iba a planchar Pero rápido Hice el 3-2 Jiménez Y Edson Riveros Hace el 3-3 Viejo El 3-2 También buen gol Participación De Edson Riveros En esa jugada Señor jugador Se ve Hace todo Hace goles de penal Hace goles de penal ¿Sabes qué me gusta De Edson? Y después El 4-3 Que fue el de corner Que él tiró el centro También El tipo hizo todo Pará Yo te voy a decir algo De Edson Riveros Pará Edson Riveros Juega bien Hace jugar Tiro libre Corner Penal Y sabes Qué es lo que tiene Él Jugador completo Lo que yo siento Y que por algo Tiene la cinta de capitán Es que el tipo Se pone El equipo Yo creo que los compañeros De él lo ven Lo sienten Entonces Vos tenés a un crack Y que encima Aparte de ser crack El tipo La mete Y está hasta lo último Y acá se empata Y si ya empatamos Y ahora hay que ganarlo Y qué golazo Que mi tío Qué hijo de su madre No podés hacer un gol así Soberbio 4-3 Se caía la cancha Se caía la cancha Y papá A los 88 Pacheco Empata para 24 Y era otra Para levantarse Señor partido Un puntito Para cada uno Y para mí Que era Y otra vez Rubio Añú No me viene a ganar Nadie Vos sabés qué pasa Justamente Ahí El comentarista De la transmisión Decía que Rubio Añú Algo así Como no podía hacer El partido Se quedó Y algo así Y rápidamente Apenas terminó Su comentario Respondió con el gol Rubio Añú La locura El golazo Del ganés Golazo también Y aparece el ganés Para En esa En esa jugada Participación del Argentino El Rubio Y después pase de Ruiz Creo Un taco Un taco Ahí de por medio Después definición Por abajo De la champón Del ganés Que lo festejó con todo Qué grande Antes de Estás cerrando el programa Para mí Rubio Añú Fue así Ganó el partido El señor Edson Riveros Agarró el parlante Que tenía Qué vas a hacer viejo Y entró al vestor Y puso esto Sacó todo Papá Porque este espíritu No va a correr Te vayas en la cabeza Te quieres matar La tibia Te mata Vos sabés que Viejo No sé Señor jugador Edson Riveros Voy a llegar Por la fecha Bueno igual la gente Vota eso Sí Pero está nuestro once ideal Sí No lo tengo acá todavía No, no, ya sé O sea, lo tengo ya Todo preparado Y lo pusimos Claro Papá ¿Cómo no vas a dar? ¿Cómo no vas a dar? Mirate Esa César Castro también Ahí le decimos ya de pasta Ah, César Castro Acá está César un crack No, es que Colaboró en el primer gol Hizo un gol Es que en dos de mayo Podemos poner así mismo el equipo Fue lo mismo que Recoleta En aquella fecha Para, para, para Polémico eso Polémico Edudatible El arquero no sé Tres goles se comió Igual se mandó una buena jugada Bueno, es un decir Tampoco era para matar al arquero Igual después salvó las papas Se mandó una jugada Creo que pasó a un rival Y creo que él Lo posteó incluso Bueno, a lo que iba es ¿Por qué me matan los dedos de mayo? No, no lo estoy matando A lo que iba es Rubén New fue el equipo de la fecha Edson Riveros para mí Como saben La gente que nos sigue Seguidores, seguidoras Nosotros tenemos Todas las fechas Al once ideal Que lo hacemos nosotros Claro Vamos hablando Mensajeando A veces acá nos quedamos un ratito Y hacemos el once Lo confeccionamos nosotros Pero después está el MVP El 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 jugador más valioso El Most Valuable MVP People Bueno La persona más valiosa MVP Listo, ya está MVP Y eso lo elige la gente Nosotros pusimos Cada fecha Tres Esta fecha Y como que Hubieron varios Por los que hicieron Dobletes Que hicieron Buen partido Hay que entender También gente Que obviamente Si un jugador hace Tres, cuatro goles Tiene que estar Pero hay que tratar También de Por ejemplo Yo creo que podemos Ir haciendo eso Un jugador Un lateral Que se haya destacado Un central Que sacó todo En un partido Que ganaron uno a cero Podemos ir poniéndolos Claro que en el fútbol Los que hacen los goles Son los que ganan Pero también para ir valorando Y viendo el esfuerzo De los muchachos En ese caso Por ejemplo Si yo siento que El arquero Rema desde muy atrás Porque se tiene que mandar Como Rodolfo Rodríguez Contra Santaní Pero Como ahí perdió Pero yo creo que Si por lo menos Sacaba un empate De fino iba viejo De fino Estuvo siete tapadas En ese partido No, que buen partido Fue Cerramos hoy con 24 de septiembre Y Rubioño Rubioño 24 de septiembre En este caso Llegó la hora Y bueno Finalmente Santaní Sol Partidazo Sol que Ahí Se fue el entrenador Se fue el entrenador Se fue Bogadilla Ahora asume César Castro Casualmente No es César Castro Si no No es que El lateral de 2 de mayo Va a ser entrenador No, no, no Trae tica Y en la tarde viaja A Villa Liza No, no, no Este es otro César Castro El entrenador que asume Para Sol de América Todos los éxitos Si Bien Santaní Puntero Grandes cracks Bueno Misma situación Que 2 de mayo Está ahí abajo En la tabla de promedio Así que va a tener que hacer Un campañor Ponerse las pilas hermano Y a seguir ahí arriba Para salvar la categoría Bueno gente Pará, pará Estadio lleno Casi se jugó ese partido Y si Cómo no Imagínate un lunes Toda la ciudad papá Se declaró a sueto seguramente Y si no se hizo La próxima se tiene que hacer Tiene que pasar lo mismo Con 2 de mayo Hay mucha gente Que van a calcular 2 de mayo Ojalá que Bueno yo creo que van a pelear Ya es un hecho Contra Carapéuas Creo que metió Casi 3 mil personas Que administren bien Así como todos los equipos Cuando tengan que jugar Copa Paraguay Porque al final del día Equipos como 2 de mayo Que te pueden pelear el ascenso Pero que también están complicados En el descenso Tienen otro objetivo real Es como que al final Si está todo bien Copa Paraguay Claro Bueno gente Esto ha sido una edición más De Balón de Plata Muchas gracias Creo que salió buen programa La próxima Con limitaciones Pero salió bien Vamos a mejorar Es que acá se cambiaron Algunas cositas Pero siempre gracias Saludos nuevamente A César Castro A toda la gente De 2 de mayo Nos revanca También a los CMs De los clubes De 2 de mayo Y de Carapéuas Que compartieron Claro Tremendo Hay que agradecer eso Muchas gracias Y a toda la gente Que nos siguen en Instagram Que es la única red social Que tenemos Por ahora Por ahora Bueno gente Será hasta la próxima En la fecha 7 Cerra con música Gracias ¿Qué? Cerra con música ¿Qué tenemos ahora? Cualquiera Sí Bueno gente No para un minito ya Me contaron Que volviste A vivir de nuevo Al barrio A la casa Que tus abuelos Te dejaron De regalo Hace tiempo Allí viviste Y de grande Te marchaste Y vienes Con un marido Y un hijo De 3 años Él tiene El mismo tiempo De cuando Tú te fuiste Y no me puedes Ocultar Tienes mío Y me lo mentiste Pero quédate Tranquila Que no te molestaré Sigue haciéndole creer A ese tonto Que es de él Pero quédate Tranquila Hoy a mí me toca marchar Te paré Para decirte Que estás linda Como es él Y que aún te estaba esperando Pero bueno Chao Me complace amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a dormir Es escalofriante Venerte de frente Hacerte sonreír Daría cualquier cosa Tan priorosa Por estar siempre aquí Y entre todas Esas cosas Déjame quererte Y entrégate a mí